Búscame donde sientas que está bien ¿Dónde se tanizan los recuerdos? ¿Dónde no me encuentre? ¿Dónde sube? ¿Dónde se olvidaron de quererte? ¿Dónde se olvidaron de quererte? Si todo el amor del mundo está gritando Si cada segundo cuesta un siglo de espera Tiene sido creciente nuestro profundo Cada momento de las manos de esta escalera Búscame donde dan la ilusión La ilusión tuvo oídos Sombra volando un sueño que acompaña en el amor En la más alta melodía En la más alta melodía Inscenerando infiernos para tu vida Aplausos 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 Gracias.